Bueno, es un orgullo, son mis segundos juegos para Panamericanos y esperando con ansia competir. ¿Cómo ha sido la preparación? ¿Cómo pensás que llegas a la competencia? Bueno, la preparación está siendo buena, estoy confiado, con expectativa de sacar alguna medalla. Siempre choqué mi estilo. Es un orgullo porque somos uno de los pocos que van a Santiago, así que es un orgullo para mí y para toda mi familia. ¿Cuánto hace que haces natación? Si pensabas que algún día llegarías a un nivel tan alto como ya. Empecé con 10, ahora tengo 21 y a los dos años ya estaba en la selección juvenil, pero empecé por rehabilitación y no sabía de todo el mundo paralímpico. En Lima lo que más me gustó fue compartir con otros deportistas de diferentes disciplinas, que es diferente al mundial o cosas de natación solamente porque te encuentras con mucha gente de diferentes deportes. Voy a tratar de dejar a Córdoba y al país en lo más alto del podio, si es posible, y que sigan a toda la delegación de Argentina que vamos a hacer lo posible para dejar a la Argentina en lo más alto. ¡Suscríbete!